El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 19 de marzo, recordamos a San José, esposo de la Virgen María. José significa Dios me ayuda. De San José únicamente sabemos los datos históricos que San Mateo y San Lucas nos narran en el Evangelio, que Dios le confió sus dos más preciosos tesoros, Jesús y María. San Mateo nos cuenta que era descendiente de la familia de David. La iglesia ha celebrado desde hace varios siglos su fiesta el 19 de marzo, porque una muy antigua tradición dice que en este día sucedió la muerte de nuestro santo y el paso de su alma de la tierra al cielo. En España, ya 10 años antes del descubrimiento de América, se celebraba solemnemente la fiesta de San José. En Roma, en el año 1505, ya se ofrecían misas en su honor. Y el Papa Gregorio XV decretó en 1621 que el 19 de marzo se celebraba en todo el mundo la fiesta de este gran santo. Los santos que más han propagado la devoción a San José han sido San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena, que escribió en su honor muy hermosos sermones, San Francisco de Sales, que predicó muchas veces recomendando la devoción al santo patriarca, pero sobre todo la que más propagó su devoción fue Santa Teresa, que fue curada por él de una terrible enfermedad que la tenía casi paralizada, enfermedad que ya era considerada incurable. Le rezó con fe a San José y obtuvo de manera milagrosa su curación. En adelante, esta santa ya no dejó nunca de recomendar a la gente que se encomendara a San José. San Mateo narra que San José se había comprometido en ceremonia pública a casarse con la Virgen María, pero que luego al darse cuenta de que ella estaba esperando un hijo, sin haber vivido juntos los dos y no entendiendo aquel misterio, en vez de denunciarla como infiel, dispuso abandonarla en secreto e irse a vivir a otro pueblo. Y dice el Evangelio que su determinación de no denunciarla, sino más bien de alejarse, se debió a que José era un hombre justo, un hombre santo. Este es un enorme elogio que le hace la Sagrada Escritura. En la Biblia se le llama como justo. Es lo mejor que un hombre puede ser. El primer José de la Biblia, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, se hizo famoso por sus sueños y por la cualidad que tenía para descubrir el significado de ciertos sueños. San José, esposo de la Virgen, tuvo unos sueños muy impresionantes, en los cuales recibió importantísimos mensajes del cielo. En Nazaret, un ángel le contó que el hijo que iba a tener María era obra del Espíritu Santo y que podía casarse tranquilamente con ella. En Belén, un ángel le comunicó que Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo y que debía salir huyendo a Egipto. En Egipto, el ángel le comunicó que ya había muerto Herodes y que podía volver a Israel. La iglesia venera mucho los cinco grandes dolores y penas que tuvo este gran santo, pero a cada dolor o sufrimiento le corresponde una inmensa alegría de nuestro Señor. El primer dolor, ver nacer al niño Jesús en una pobrísima cueva. Segundo dolor fue el día de la presentación del templo, al oír al profeta Simeón anunciar que Jesús sería causa de división. Tercer dolor, la huida a Egipto. Cuarto dolor, la pérdida del niño Jesús en el templo. Y el quinto dolor fue la separación de Jesús y de María al llegar su hora de partir. Desde que el Papa Pío Nono declaró en 1870 a San José como patrón universal de la iglesia, todos los pontífices que ha tenido la iglesia católica desde esa fecha han sido santos. Buen regalo de San José. San Francisco de Sales exclama, ¡Oh, qué gran santo y qué buen amigo y protector es San José! Santa Teresa repetirá, San José me libró de muchas ocasiones en que yo podía perder mi honra y mis bienes y mi salud o mi salvación. Parece que cuando se casó, José tenía unos 30 años y cuando murió tenía algo más de 60. Probablemente murió cuando José iba a empezar su vida pública. Terminemos esta biografía con aquella frase de Santa Teresa. Yo no conozco persona que le haya rezado con fe y perseverancia a San José y no se haya vuelto más virtuosa y más progresista en la santidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.